Soy Enrique Galindo Fentanes, soy investigador del Instituto de Biotecnología de la UNAM en Cuernavaca, Morelos, y estoy por cero tolerancia a la violencia contra las mujeres. Considero que la violencia es algo inaceptable en el ser humano y es doblemente inaceptable contra las mujeres. Solo debiéramos imaginarnos los que tenemos esposa, yo tengo dos hijas, tuve una madre, imaginarme cualquier tipo de violencia que hubiera podido ser ejercida contra ellos realmente hubiera sido un acto abominable e inaceptable.